Llega el fin de semana y con él el tiempo libre para disfrutar de la compañía de nuestros familiares y seres queridos. La mejor forma de hacerlo, compartiendo buenos y agradables momentos como los que vivimos cada vez que vemos una película juntos en el cine. Entre las novedades de esta semana encontramos el drama Corpus Christi, un film que narra la historia de un joven que recibe la llamada espiritual mientras vive en un centro de detención juvenil, una original historia que muestra cómo la vida de una persona puede cambiar de un extremo al otro por medio de la fe. Y también podremos disfrutar de la película musical Crescendo, film en el que a un famoso director de orquesta se le propone la idea de crear un grupo musical juvenil. Es ahí cuando comienzan a aparecer algunos problemas que finalmente quedarán resueltos con la ayuda de todos.